Buenos días, tardes y noches gente, les habla su colega Cires Bloderman, Duque de la Mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video. Esta vez vamos a hablar acerca de las versiones de ángeles más poderosas de lo que vendría siendo Hasby Hotel. Más que nada me basé en su posición según la angeología y sobre todo en base a su posición en base a la jerarquía del coro angelical o de los nueve coros que existen según la teología cristiana. Así que dicho sin más, pues comencemos con el video. Primero pondría lo que vendría siendo a los querubines. Lo interesante de los querubines es que pese a que son los ángeles más cercanos a lo que vendría siendo la presencia de Dios, pues al parecer no se muestran muy fuertes en lo que se ha visto del tráiler de Gelubavos. Tal, el querubín es un tipo de ángel que se encuentra en el segundo de los nueve coros angelicales y son considerados como los guardianes de la gloria de Dios, motivo por el cual estos probablemente no son tan agresivos y su nombre significa los próximos o los segundos, básicamente haciendo alusión a que son los más cercanos al coro celestial, a la presencia de Dios. Y por ende no requieren tanto la fuerza por el hecho de que son almas puras, gracias a su pureza y sobre todo a que son los más cercanos a Dios, pues no tienen la necesidad de pelear, motivo por el cual en Gelubavos probablemente se les muestre como animales tiernos. Luego como uno de los seres ya más poderosos, pues tendríamos a los serafines, ellos son los primeros en los nueve coros y posterior a ellos, pues vendrían estando los querubines. Como tal, en la angeología cristiana pertenecen al orden más alto de la jerarquía y como tal su virtud mayor es que poseen gran conocimiento, siendo los más cercanos al conocimiento absoluto de Dios. Ellos están cerca de Dios constantemente, además de que están en presencia constante de Dios, pues rodean el trono de Dios y al parecer estos tienen un orden más administrativo, siendo capaces de conocer, o por lo menos en Gelubavos, que almas irían como tal al inframundo y sobre todo el proceso de lo que vendrían siendo las purgas o exterminios. Al ser de los ángeles más cercanos a Dios, pues pese a que su rol al parecer es administrativo, ya que en los cómics donde aparecen estos personajes, pues se muestran con dicho rol, también contarían con una fuerza bastante grande, más aún siendo los más cercanos a Dios, es por eso que sus niveles de poder, pues son muchísimo más altos. Luego pasando al siguiente nivel, pues tendríamos lo que vendrían siendo los poderes, los dominios y las virtudes. Antes de pasar con los poderes, los dominios y las virtudes, vamos a hablar acerca de los tronos. Los tronos como tal son ángeles que van a tomar una forma en base a un objeto físico que vendría siendo un trono para aquellos que sean elegidos, más que nada haciendo alusión a los apóstoles que van a estar en presencia de Dios y sobre todo van a ayudarle a tomar ciertas decisiones. Cabe mencionar que probablemente en Hasby Hotel y Gelubavos, pues los tronos sean de los pocos personajes que adopten una forma que no sea antropomórfica y como tal que adopten una forma más que nada versada en lo que vendrían siendo los muebles. Ellos pertenecen al tercer coro celestial y como tal también sus niveles de poder, pues podrían ser bastante altos, aunque también al igual que los serafines prácticamente ocuparían un rol administrativo. Ahora sí pasamos a lo que vendrían siendo los ángeles que ya toman una función más de combate y que sobre todo están más versados y curtidos en las artes del combate. Tenemos a lo que vendrían siendo los poderes, las dominaciones y las virtudes. Como tal los poderes, las dominaciones y las virtudes tienen un solo objetivo o un solo propósito. Ese objetivo o propósito es mantener el equilibrio en los tres planos. En la angeología moderna, así como en la teología cristiana, se habla que estos tres poderes sirven para regular lo que vendría siendo el control del mundo terrestre, el control celestial y el control del inframundo. Los poderes, en este caso el ángel más representativo del poder vendría siendo Azrael, es el que se encarga de controlar un balance en tanto almas vivas y almas muertas, ya que como tal él es el que se lleva a las almas, vendría siendo la representación de la muerte, el que mantiene el control y sobre todo un cierto nivel de equilibrio en el planeta tierra con almas vivas y almas muertas. Luego tenemos a Leroy que representa a los dominios, que se encarga de la jerarquía y sobre todo el dominio tanto en jerarquía infernal como en jerarquía celestial. Básicamente él pone orden y sobre todo está encargado de monitorear lo que vendrían siendo las jerarquías. Y finalmente tenemos a Cassius con las virtudes, Cassius pues se encarga de controlar y sobre todo enviar las virtudes a los seres humanos, más que nada para mantener un control en determinadas virtudes y causas especiales que vuelven únicos a los seres humanos, como también otorgar las virtudes a los rangos menores en cuestión angelical. Luego tendríamos ya a los arcángeles que vendrían siendo la fuerza de lucha por parte de Dios, los arcángeles más que nada son ángeles que han ascendido al nivel medio, que cuentan con un adiestramiento a la hora de combate. Entre los más representativos tenemos al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel. Cabe mencionar que probablemente ellos son los que realicen el exterminio y sobre todo probablemente para ascender al puesto de arcángel, los ángeles comunes tengan que participar en exterminios o tengan que llevar tantos demonios eliminados para que de esta manera ellos puedan ascender en la jerarquía de Gelubavos y Hasbihotel. Sin embargo, los arcángeles como tal pues vendrían siendo los comandantes o los dirigentes de lo que podrían ser las purgas. Y al final pues tendríamos a los ángeles que también vendrían siendo una especie de sabuesos de los ángeles más poderosos que se encargan de exterminar, purgar y limpiar el inframundo para mantener cierto control por parte de la triple alianza o triple potestad que serían los poderes, los dominios y las virtudes. Y bueno gente, espero hayan disfrutado el video. Si es así, dejen su poderosísimo Sploderlike. Les hablo su colega, si es Sploder, mande sendales un gran día.